Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Dios los bendiga hermanos, gusto en saludarlos. Hoy en la primera lectura vemos como Dios se arrepiente de haber creado el hombre y dice que va a mandar un diluvio. Escoge a Noé y le dice lo que tiene que hacer. Hermanos, vemos cual es la importancia del diluvio. Tiene un simbolismo el diluvio. Hermanos, Dios, si Dios se hubiera querido, Él hubiera mandado, por ejemplo, una plaga o un virus en ese tiempo y no hubiera mandado un diluvio. Hubiera matado a todas las personas, menos a Noé y a sus familiares. Pero no, Dios quiso mandar agua. Quiso purificar el mundo, quiso lavar el mundo, quiso empezar de nuevo con la familia de Noé. Pero, ¿por qué Dios utiliza el agua para purificar algo? Bueno, pues pasa lo mismo, hermanos. Cuando nosotros queremos limpiar algo, normalmente usamos agua, agua y jabón. Si vamos a limpiar los trastes, si vamos a lavar la ropa, si vamos a bañarnos, muchas cosas, la mayoría de las cosas se pueden limpiar con agua, agua y jabón. Entonces, fíjense cómo Dios utiliza el agua para lavar el mundo, para purificarlo de toda la maldad del hombre. Utiliza el agua, que viene siendo un simbolismo de nuestro bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, somos bautizados con agua y con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el agua? El agua bendita, cuando somos bautizados, nos purifica, nos borra el pecado original y nos hace hijos de Dios. Y también nos hace profetas, reyes y sacerdotes. Son muchas cosas que abarca el bautismo. Pero fíjense la importancia de por qué Dios utiliza el agua. A Dios le gusta mucho utilizar símbolos, cosas tangibles, cosas que se pueden tocar, tomar, como el agua. Si Dios quisiera, nosotros podríamos ser bautizados sin agua. Un sacerdote solamente tendría que darnos una bendición y decirnos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin tener que utilizar agua, si esa fuera la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios fue de que se utilizara agua para ser bautizados. O sea, es un símbolo. Es algo que nos lava tanto por fuera, pero más por dentro. Nos da nueva vida. Y es lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, es lo que Dios hizo cuando mandó el diluvio. Lavó la tierra, lavó el mundo, lavó, quitó toda la maldad que había en ese tiempo. Pidámosle al Señor que nos lave, que nos purifique, que nos sumerja en su agua, que nos sumerja en su agua bendita, que nos bautiza, que nos libera, que nos limpia, que nos lava. Y también recordamos, hermanos, cuando muere Cristo en la cruz, ¿qué sale de su pecho? Sale sangre y sale agua. Agua, que significa la purificación, nos purifica el Señor. Muy bien, hermanos, pasemos a otro punto, al Evangelio de hoy. Fíjense, les dice Jesús, dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Entonces, empiezan a hablar los discípulos, me imagino que abajita voz, y dice, dicen los discípulos, es que no tenemos panes, solamente trajimos uno, porque Jesús les estaba diciendo, tengan cuidado con los fariseos, tengan cuidado con Herodes. Y les dice, la levadura, ¿no? como tipo parábola, entonces ellos dicen, es que casi no tenemos panes, solamente se nos olvidaron, solamente tenemos uno. Jesús les da una lección, Jesús les da una regañada, como decimos en México, sí, lo reprende. Les dice, fíjense lo que les dice, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? Dice, todavía no entienden y acaban de comprender, tan embotada está su mente. Dice, ¿para qué tienen ojos si no ven, oídos si no oyen? Dice, ¿no recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Doce. Y dice, ¿cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Y les dice Jesús al final, ¿y todavía no acaban de comprender? En otras palabras, Jesús les dice, todavía no comprendes cuánto te amo, todavía no comprendes que yo tengo el control de tu vida, todavía no comprendes que yo estoy a cargo de lo que te pasa, todavía no comprendes que estás en mis manos, todavía no comprendes que tu enfermedad, tus problemas, tu tristeza, tus preocupaciones, yo las conozco, yo las sé, yo te voy a ayudar. Y fíjense lo que estaban diciendo los apóstoles, decían, dice, es que no tenemos panes, decían los apóstoles, es que no tenemos panes. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay, es que yo no sé hacer eso, ay, es que me da miedo hablar en frente de la gente, es que yo no sé leer, es que yo no sé hablar, es que yo no puedo, es que yo no tengo tiempo, es que yo trabajo mucho, es que yo no tengo tiempo de ir a la misa, es que yo no sé rezar, es que yo no sé, yo no comprendo la Biblia, es que, es que, es que, y es que. Siempre los seres humanos estamos buscando excusas. Hermanos, Dios ya no quiere que pongamos excusas, Dios quiere que empecemos a creer en sus milagros, Dios quiere que nos empecemos a abandonar más cada día en Él, Dios quiere que, que nos abandonemos, le abandonemos nuestros problemas en sus manos, le pongamos nuestros hijos en sus manos, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestros temores, todo, dáselo a Dios. Y ya no le digas, es que, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que esto, es que el otro, como los discípulos, dice el Señor, y todavía no acabas de comprender, mira todo lo que hago por ti. Y todavía a veces no comprendemos, hermanos, hoy pidámosle al Señor, dígamosle a Jesús, ayúdame Señor a meditar en todo lo que tú me das, ayúdame a meditar en cuán grande eres tú conmigo y que no debo de tener, temer a nada, si me quedo sin trabajo, si me da una enfermedad, si no tengo mucho dinero, si me hace falta para esto, me hace falta para aquello, el Señor lo único que quiere es que confiemos en Él y Él se encargará de lo demás. Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.